Es la fe católica sobre la naturaleza y la acción del demonio. Hemos dedicado ya tres programas. Uno primero presentando todas las palabras que el Papa a lo largo de su... Bueno, todas, las principales, que son muchas, en las que el Papa ha hablado del tema del demonio a lo largo de su pontificado. El segundo programa lo dedicamos a las bases bíblicas en las que se habla de la existencia de Satanás y los ángeles caídos. El tercer programa lo dedicamos al tema de los errores en torno al tema del demonio. Bueno, este cuarto tema, este cuarto programa, mejor dicho, lo vamos a dedicar al tema de qué dice la tradición de la Iglesia y el magisterio sobre esta cuestión. ¿Qué ha afirmado la tradición y el magisterio de la Iglesia en torno al demonio? Y si Dios quiere, concluiremos con el próximo programa. Hablaremos de lo que es la espiritualidad en la lucha contra el demonio. Bien, tradición y magisterio en torno al tema del demonio y los ángeles. Bueno, los padres de la Iglesia, que se llama padres de la Iglesia a los de los primeros siglos, enseñaron una amplia doctrina sobre la demonología, especialmente los monjes, los que se llamaba el monacato primitivo. Los monjes salían al desierto no sólo para librarse del mundo, sino también para combatir al demonio en su propio campo. Algunos dicen, eso de ir al desierto es una huida. Ojo, que dice que Jesús fue al desierto para enfrentarse con el demonio. También los monjes iban con esa conciencia en el monacato primitivo al desierto. Evagrio Póntico y Cassiano son los dos padres, los dos del monacato primitivo, los autores más importantes en torno a la demonología. ¿Ellos qué es lo que afirman? Bueno, pues encuadran muy bien lo que es la fe católica al respecto. Ellos dicen, pues como los demonios son ángeles caídos, que atacan a los hombres en sus niveles más vulnerables, en el cuerpo, en los sentidos, en la fantasía, pero que nada pueden sobre el hombre si éste no les da el consentimiento de su voluntad. Para su asedio, los demonios se sirven, sobre todo de los logismoi. Esto es lo que dicen los padres del desierto. A ver, los demonios atacan a través de los logismoi, que son pensamientos obsesivos, pasiones, impulsos desordenados y persistentes, que pueden reducirse a ocho, ocho logismoi. Unos son en forma de gula, fornicación, avaricia, tristeza, cólera, acedia, vanagloria y orgullo. Pero no pueden ir en sus ataques más allá de lo que Dios les permita. O sea, los demonios atacan con esos logismoi. Por cierto, que está a vuestra disposición también en la página anticonfio.org, alguna charla que un servidor impartió sobre los logismoi, los nuevos logismoi de nuestros días. Las nuevas, digamos, frases hechas a través de las cuales el demonio intenta atacarnos. Lo encontraréis también en esa página. Bueno, continúo. El demonio sabe tentar con mucha sutileza, como hizo en el Jardín del Edén, presentando el lado aparentemente bueno de lo malo, incluso citando textos bíblicos, o fíjate cómo ahí aparece el demonio citando textos bíblicos, ¿no? Y el cristiano debe de resistir, de desenmascarar eso, y resistir con la armadura de Dios. Es muy importante la armadura de Dios, es decir, la palabra de Dios, la oración y el ayuno para poder atacar al demonio. De lo contrario, estamos perdidos, ¿eh? Estamos perdidos. El magisterio de la iglesia afirma que Dios es creador de todos los seres visibles e invisibles. Eso lo dice el concilio de Nicea. Y cuando dice invisibles, se está refiriendo a los ángeles. Por lo tanto, la existencia de los ángeles y de los ángeles caídos forma parte del dogma de la iglesia. Y el que negase la existencia de los ángeles y también de los ángeles caídos estaría cometiendo también esa herejía porque está negando lo que ha sido solemnemente predicado por la iglesia. Incluso está incurrido en el credo de todo lo visible y lo invisible. Los demonios son criaturas de Dios y, en modo alguno, es admisible un dualismo que presente a los demonios como un dios negativo. Bueno, de un dios negativo, nada. El catecismo de la iglesia enseña que cuando en el Padre Nuestro se nos enseña a rezar, líbranos del mal, así se termina el Padre Nuestro, ese mal no es una mera abstracción, sino que designa, en el fondo, a una persona, Satanás el maligno. El catecismo de la iglesia católica dice, líbranos del mal y líbranos del maligno es lo mismo. Y el concilio Vaticano II insiste, en el punto 37 de Gaudium et Spes, insiste en que a través de toda la historia humana existe una dura batalla, una dura batalla contra el poder de las tinieblas que se inició en los orígenes del mundo con la rebelión de Satanás y que dura hasta nuestros días. Es la batalla en la aplicación de la redención de Cristo. Por eso es necesario participar en esa batalla, pero, ojo, revistiéndote de la armadura de Dios para poder combatir bien protegido. La tradición y el magisterio de la iglesia nos insisten en que lo propio del demonio es la tentación, el campo del demonio es la tentación. Igual que se dice, la iglesia existe para evangelizar. Bueno, pues mira, el demonio existe, la razón de ser del demonio es tentar. Eso lo dice el santo Tomás de Aquino, dice, el oficio propio del diablo es tentar. Es lo suyo, es lo suyo. Cierto que también somos tentados por el mundo y la carne. Pero, entre los tres enemigos de nuestra vida espiritual, mundo, demonio y carne, a ver, el mundo y la carne, en el fondo es como instrumentos del demonio. Nuestro principal enemigo entre los tres, entre el mundo, demonio y carne, es el demonio. Porque él se sirve del mundo y de la carne. Yo a veces he dicho que es como un tenista que juega con dos raquetas, la mano derecha y la mano izquierda, que son el mundo y la carne, pero el que dirige la jugada bien, pues es el demonio, ¿no? Entonces, generalmente nos ataca a través de la carne y a través del mundo. Pero también existen un tipo de tentaciones directas suyas, como dice San Juan de la Cruz, ¿no? Que son oscuras, pero que es posible desenmascararlas, porque Dios nos da también su luz. Por ejemplo, sus siniestras estrategias, cuando son, digamos, operadas directamente por él, más que a través del mundo, a través de la carne, se caracterizan por la vía de la falsedad, convicciones absurdas, absurdas, que se nos meten en la cabeza, en esos logismos y en esas ideas martillantes, no desesperanzadoras, ideas falsas persistentes, que nos quieren quitar la esperanza, ¿pa' qué sirve nada si nadie me agradece nada? Ese tipo de, soy una porquería, o sea, ese tipo de ideas de desesperación, ojo con ellas, que está el tentador, con esos logismos martilleantes, ¿no? ¿No? Inquietud, desasosiego, oscuridad, alboroto interior, sequedad, sobre todo falsedad, ¿no? Porque en todo esto siempre está el engaño, la mentira, la falsedad, ¿no? El demonio siempre va a generar oscuridad dentro de nosotros. Dice San Juan de la Cruz, en el libro de la subida al Monte Carmeno, dice, si se trata de humildad, el demonio pone en el ánimo una falsa humildad. Y si se trata de lágrimas, dice, oye, también el demonio sabe muy bien algunas veces hacer derramar lágrimas sobre los sentimientos que él ha puesto, para llevarte a donde él quiera llevarte. Si se trata de visiones, dice San Juan de la Cruz, a veces el demonio suscita, ¿no?, falsas visiones haciendo sequedad de espíritu acerca del trato con Dios, inclinándonos, pues, más a fiarte de una falsa visión que, por eso la iglesia es muy reticente a aceptar así que las supuestas visiones que una persona ha tenido, cuidado con las supuestas visiones, que hay que discernirlas, que el demonio también sabe jugar en ese campo muy bien. O sea, dice, cuidado, porque el demonio en su acción directa se caracteriza por el engaño, la mentira y la falsedad, y uno tiene que fiarse más de la fe, fiarse más de la fe, de las supuestas locuciones que ha tenido, que una voz le ha hablado, que ha visto algo quieta, quieta, cuidadito con eso, cuidadito, porque en eso podemos ser fácilmente engañados. Tú fíate más de la fe, camina por la fe, el justo vivirá de la fe. El demonio se sirve de las noticias que nos trae la memoria, pero claro, lo que intenta es que tu voluntad y tu entendimiento se queden atrapadas por eso, ¿no? El demonio solo puede actuar sobre el entendimiento y la voluntad, no de forma inmediata, sino mediatamente. O sea, el demonio no tiene la capacidad inmediata de entrar en tu entendimiento y en tu voluntad, sino solamente puede entrar de una manera mediata, induciendo sentimientos, imágenes, convicciones falsas, dudas, fantasías, iluminaciones, pero luego eres tú el que con tu entendimiento o tu voluntad tienes la libertad de poder rechazar esos engaños, esas imágenes, esas ideas absurdas, tú tienes la libertad en tu entendimiento de rechazarlo y en tu voluntad igualmente. Por cierto, estos días, las preguntas que llegan así al programa, que tengo algunas por ahí pendientes de responder, un oyente preguntaba, a ver, ¿el demonio puede saber lo que yo pienso, lo que yo estoy pensando? Y dice, una pregunta interesante, ¿no? Y la respuesta es no. El demonio no tiene acceso directo a nuestro entendimiento, a nuestro entendimiento ni a nuestra voluntad, pero claro, es muy astuto y es muy inteligente y sí puede extraer conclusiones de lo que ronda en tu mente y en tu corazón pues desde los signos externos que tú das. O sea, que él no tiene acceso directo a tu entendimiento, a tu voluntad, no. Ahí solamente Dios tiene, o sea, la puerta del entendimiento de la voluntad solo es Dios, es dueño y señor de ella, los demonios no. Pero claro, sí, como espíritu muy inteligente, tiene la capacidad de rondar y estar intuyendo qué es lo que hay dentro de ti. Por eso dice, mira que andas rondando en torno a ti, no le abras la puerta de tu voluntad. Y otra cosa que es importante decir, el demonio tienta, suele tentar especialmente a los buenos y el demonio suele tentar a lo que parece bueno. Las dos cosas. Primero, tienta especialmente a los buenos. ¿Por qué? Porque a los que no somos tan buenos pues nos suele tentar por el mundo y por la carne. Y con eso le basta. El demonio muchas veces con nosotros, a través del mundo y a través de la carne, por la mundanidad y por la carnalidad, a ver, ya tiene suficiente con la raqueta derecha y con la raqueta izquierda. Pero claro, cuando los santos son resistentes ante el mundo y ante la carne, entonces el demonio se ve obligado a hostilizar directamente a cara descubierta, ¿no?, a los santos. Y entonces eso forma parte de la experiencia de la vida de la Iglesia que los santos han sido los que más batallan tenido con el demonio. Pues porque no ha tenido el demonio otra manera que descubrirse para intentar atacarles. Otras veces no necesita descubrirse, pero con ellos no ha tenido más remedio que descubrirse para ir a por ellos. Y gracias a Dios, pues obviamente no ha podido con los santos, ¿no? Como el santo cura de Ars, que solía tener ahí un hombre, pues unas batallas con el demonio, vamos, impresionantes, ¿no? Y digo que el demonio ataca especialmente a los buenos y también ataca especialmente, tienta a lo que parece bueno, porque tonto no es, ¿no? El demonio será malo, pero tonto no. Y entonces siempre intenta colar el mal bajo especie de bien. A Santa Teresa, por ejemplo, el demonio le tentaba piadosamente a que dejase tanta oración. Mira, por humildad. Van a decir que eres una santa. Van a decir que eres una mística. Deberías de hacer un poco menos de oración, porque si no... O sea, fíjate por dónde le tentaba el demonio, ¿no? A las personas especialmente llamadas por Dios a la vida contemplativa, pues el demonio les tentará para que dejen un poco la contemplación y se dediquen más a los pobres. Mira, deja tanto la contemplación y dedícate a los pobres, ¿no? A los que por su vocación especial de atención a los pobres, ¿no? Están plenamente entregados en alma, corazón y vida al servicio de los pobres, el demonio les tentará. Oye, mira, estás todo el día aquí con los pobres, pero Jesús te está esperando en el sagrario. Deja, ¿eh? No tanto aquí en medio de los pobres y vete más al sagrario. Claro, a cada uno le tentará de sacarle de donde tiene que estar. ¿Eh? Como decía San Ignacio de Loyola. Y cuando yo estaba rezando me entraban ideas de que tenía que estudiar. Y cuando estaba estudiando me entraban ideas de que tenía que rezar. Intentando sacarte de lo que estás para llevarte algo supuestamente bueno, pero arrancándote de donde tienes que estar. O sea, que el campo, digamos, el campo natural del demonio es de la tentación. Pero también el magisterio de la iglesia dice que además de la tentación, que es lo, vamos, lo con natural, ¿no? Existe también la obsesión y la posesión. La obsesión es una, algo que va más allá de la tentación, que es un cierto asedio. Asedio. Ser un poco asediados, ¿no? Existen obsesiones de tipo interna y de tipo externa. La obsesión diabólica interna afecta, digamos, un poco a las potencias espirituales, ¿no? Uno siente una repugnancia insuperable, por ejemplo, a veces, ¿no? Una repugnancia insuperable que uno siente hacia la oración, hacia entrar en la capilla, hacia impresiones pasionales muy fuertes, angustias, ideas, pero qué angustia, pero qué cosas difícilmente explicables, Que a veces el demonio está generando ese tipo de obsesiones, ¿no? Obsesiones internas. También existen obsesiones externas, en los sentidos externos, pues en lo que uno ve o en lo que uno oye, en el olfato, que son engaños del demonio. Y aunque esto parezca más espectacular, ojo, es menos peligroso que las obsesiones internas. También existe, digamos, un grado superior por parte del demonio que ya no es el de la obsesión, sino el de la posesión. La posesión en las cuales vemos también como en el Evangelio, ¿no? Existían almas asediados y poseídos por el demonio a los cuales Jesús les liberó haciendo exorcismos, ¿no? Y existe el ministerio del exorcista dentro de la vida de la Iglesia, ¿no? Y el ritual el ritual de exorcismos, pues igual que existe el ritual de bautismos y el ritual sacramental, los sacramentales, también existe este ritual para que la Iglesia, en nombre de Jesús, luche contra estas acciones excepcionales del demonio que se llaman posesiones, ¿no? Y que consisten en entrar en la víctima y moverla despóticamente, invadiendo, ¿no? Ese mundo interior. Pero, fijaros bien, es importante decir que la posesión diabólica afecta al cuerpo pero que el alma no es invadida en la posesión diabólica, que el alma conserva la libertad y que se puede mantener perfectamente unida a Dios, se puede estar en gracia de Dios en medio de una posesión diabólica. Ojo, esto es impresionante, ¿eh? Y es una prueba clarísima de cómo el santuario interior que es nuestra alma, en él no tiene poder Satanás, ¿eh? En él no tiene poder y Dios preserva ese santuario y si tú no le abres la puerta, ¿eh? Si tú no le abres la puerta, el demonio no podrá entrar. Entonces, en el alma, ¿eh? O sea, es decir, pueden haber acontecido posesiones diabólicas en las que uno haya tenido cierta culpabilidad, sí, eso puede haber acontecido. Otras posesiones pueden haber acontecido sin que uno tenga ni arte ni parte, también es posible. Pero lo más importante es entender que aunque haya sido con culpabilidad o sin culpabilidad, lo importante es que uno puede vivir en gracia de Dios y confesarse de lo que tenga que confesarse y vivir en gracia de Dios aunque haya tenido culpabilidad o no y vivir en gracia de Dios en medio de esa posesión y lo importante es que en tu alma solo habita la gloria de Dios aunque el demonio te haya sometido a una prueba tan fuerte. Y bueno, y lo último que hay que decir a este respecto, que no olvidemos que esto de la obsesión y de la posesión aunque tenga mucho morbo esto es lo excepcional, excepcional, excepcionalísimo y que a veces nos estamos fijando las cosas excepcionalísimas porque tienen mucho morbo olvidándonos de que la acción ordinaria del demonio es la tentación y en ella estamos cayendo. Por eso la iglesia es muy parca, muy prudente con el tema de abordar las posiciones diabólicas incluso de darlas por verdaderas sin haber hecho muchas comprobaciones y sin decir cuidado que puede haber aquí también engaños de confundir lo preternatural con otras cosas. Hay una afirmación de Juan Pablo II del año 1986 a este respecto que dice no resulta siempre fácil discernir lo que hay de preternatural en estos casos ni la iglesia condesciende o secunda fácilmente la tendencia a atribuir muchos hechos e intervenciones directas al demonio. La iglesia es muy reticente pero en línea de principio no se puede negar que en su afán de dañar y conducir al mal Satanás puede llegar a esta extrema manifestación de su superioridad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Gracias. 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 Gracias.